Si tú tienes un oscuro vivir, compi, yo te recomiendo, quédate callado, no digas nada. ¡Bienvenido a Mordiditos! Cuando los temas son nacionales, aquí la gente se forma el jolgorio, llegan las hojaldas, las tablas, la señora de la lechona, bienvenida. Mira a mi tía, mi tía que me hace los tembleques, ahí está. ¡Saludos tía! Oye, sin más que hablar, ustedes tan guapos como todos los días, Panamá está encendido en estos momentos. Porque Mía Catalina, yo creo que es una de las mujeres trans más conocidas de nuestro país en la actualidad. Hace unos meses, yo creo que ya más de un año, no como hace un año exactamente, porque recuerdo que estábamos entrando aquí, cuando salió la noticia de que ella quería ser madre. Entonces, ella consiguió una muchacha que no quería su bebé, pues que estaba como en condiciones de pobreza y ella no podía cuidar al bebé. Hicieron muchos papeleos, le habían comprado muchísimas cosas al bebé y al final no se pudo. Las leyes en Panamá dijeron, no, no se puede, no puede ser mamá. Y lastimosamente, pues esto la dejó muy triste, me imagino que en depresión, porque ya ella estaba lista para recibir ese bebé en su casa. Entonces, después de eso, ella empezó con un tratamiento, la verdad es que me imagino que hormonal, por lo que ella pone en sus redes sociales, no da más detalles de cómo fue el embarazo, pero ya nos da a conocer de que va a ser madre, biológicamente padre, o sea, con la, por lo menos en papel. En papel, exacto, técnicamente va a ser el padre del bebé, exacto, el padre del bebé, aunque ella sea una mujer trans, para su hijo ella va a ser su mamá, pero legalmente el papá, ¿ok? Exacto. Entonces, en las redes sociales, ella nos dio a conocer, pues esta noticia, a todas sus amigas, sus familiares y seguidores, pues estaban bien contentos con la noticia, porque saben que ella, pues sufrió bastante lo que pasó con el niño, y pues finalmente se le cumple su sueño y su deseo de ser madre. Pero esto... No ha quedado ahí. No queda ahí, porque las redes sociales obviamente explotaron, porque en Panamá tenemos todavía una mente muy cerrada, con estos temas, y pues la gente ha empezado a comentar, a comentar, a comentar, eso fue ayer, y hoy todavía siguen hablando, y ella sigue siendo trending topic en Panamá. En Panamá siempre van a criticar algo, ¿no? Eso sí, mucha gente nunca va a estar de acuerdo con las cosas, si tiene hijos, si no tiene hijos, qué educación le va a dar, y eso es lo primero que van a decir. ¿Cómo vas a hacer para presentarte cuando tu hijo empiece a tener conciencia de la vida, no? Y yo creo que su hijo, mientras ella, mientras la criatura vaya creciendo, ella le va a enseñar muchísimas cosas que deberían aprender muchos niños, ¿no? No necesariamente, y específicamente el hijo de ella, sino que muchos niños que vienen a este mundo tienen que aprender de cosas que eventualmente se van a encontrar en la vida, porque la vida empieza a cambiar, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a esos cambios, porque si no, nos vamos a tirar de un puente. En redes sociales, ella nos los dejó saber por una foto, y luego de esto vienen las imágenes de la ecografía, pues del bebé, con un anuncio que dice lo siguiente, Querido hijo, quiero que sepas lo mucho que te soñé, lloré, trabajé e hice para poder lograrte. Quiero que sepas, y siempre lo lleves en tu corazoncito, hijo mío, que fuiste deseado, planeado, esperado y muy amado. Luego de esta publicación, muchos farsanduleros, personas que son conocidas, bastante populares aquí en Panamá, y entre amigos y familiares, dejaron más de 2.300 mensajes, entre los cuales se encontraban comentarios de farsanduleros como Pati Castillo, Folidoli, Jackie Guzmán, muchas personas, tené 38.667 me gustas hasta este momento, y la verdad es que muchas personas entonces le comentaban cosas positivas, entre esas cosas positivas, era que bueno, que bueno, porque sabemos cuánto tiempo estuve esperando este bebé, que tocaron el tema que tú mencionaste al inicio, pero siempre salen entonces comentarios en donde no estuvieron, bueno, quizás no directamente en su página, porque obviamente al Mia Catalina ser una mujer trans, tan conocida en nuestro país, las páginas de farándula comenzaron a subir esto, y bueno, todas las revistas que tocan temas polémicos y todo, también le hicieron retweet o repost a la foto de ella, mejor dicho, y aquí entonces entró una polémica grande a lo que Mia Catalina luego respondió, pero Nico, surtenos bien qué fue lo que pasó, pero para que vayan entrando en calor y cojan cuerpo de lo que pasó más adelante. Ahora sí vienen los chidos. Bueno, luego de todos estos comentarios, pues, y la gente preguntándose de cómo Mia Catalina iba a ser madre si biológicamente ella no es mujer, entonces ella subió una historia explicando algo que ni siquiera tenía que explicar, pero bueno, ella lo hizo. Soy una mujer trans, por ende, no pariré. No puedo llevar en mi vientre una criatura, pues nací biológicamente varón. Para proquear un bebé no solo se necesita un óvulo. Mil gracias a todos los que están escribiendo sus mensajes, aquí tienen lo que me había estado guardando por tantos meses. Gracias vida, después de tantos intentos, lo he logrado. Luego de eso ya viene la polémica compañera, ¿verdad? Póngale música, ay, reproducer. Ay, 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 ay. Quedamos moridos, compañeros, cuando de pronto, cuando de pronto, por medio de un mensaje en sus historias de Instagram, Mia Catalina publicó lo siguiente, y se lo vamos a poner para que ustedes también lo lean en su casa. En mi vida, he hablado mal de un hombre, ni he expuesto mi vida íntima. Mucho descaro es que alguien que me ha escrito y me ha suplicado tener intimidades, que me ha mostrado hasta el asterisco. Pidiéndome probar... Vaya dato perturbador. Pidiéndome probar qué sentir que una mujer lo pen... Se ponga a comentar estupideces en páginas noticieras. Eres del medio y eres papá, así que no me hagas hablar. Qué más vergüenza de tener un papá que figura ser hombre y es una mujer en la cama. No. Que tener una mamá orgullosamente trans. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Letra chica, como los contratos, dice... Atente a tus consecuencias y no me hagas hablar. Y al hombre que lea escribiendo idioteces en esas páginas y me sepa su oscuro vivir... No. ...lo expondré. Para que sepa que sepa que sepa que sepa que sepa. Espérate, callo. Y más chiquito. Cépalo. A las buenas soy buena, pero a las malas soy mejor. Y si tengo que exponer, lo haré. No te metas con mi hijo. Y yo le quiero agregar algo al final. La risa de a las buenas soy buena y a las malas soy peor. Lo que yo no entiendo es una cosa. Se metieron con mi acatalidad. Aguante lo suyo. Aguante lo suyo. Imagínate, hasta dónde llega el descaro. Si tú eres una persona que tú le escribes a ella o a cualquier persona y después estás criticando algo que supuestamente para ti no está bien, ¿en qué cabeza cabe, no? Eso es buscar un ángel sin hueco. ¿Con qué cara? Con qué cara, exacto. Con qué cara tú comentas sabiendo lo que tú estás haciendo. Como ella dice, no habla de pasado oscuro. ¿Cómo es que dijo? Tu oscuro vivir. ¡Qué locura! Si tú tienes un oscuro vivir, compi, yo te recomiendo. Quédate callado. No digas nada. Exacto. Porque te la amarras. Te van a exhibir. Pase lo que pase, ese es un niño deseado. Es un niño que va a ser muy amado. Y pues, por la madre que tiene, estoy segura que no le va a faltar absolutamente nada. Viene a una casa con mucho, mucho amor y pues ojalá y todos los niños pudieran llegar al mundo con tanto amor, ¿no? Porque hay muchos hombres y mujeres que quizás estaban criticando esta noticia y que no son ni la mitad de madre o padre que va a ser ni a Catalina. Total, total, total. Yo creo que tenemos que mirarnos en ese espejo y dejar de criticar tanto y de juzgar porque al final ese niño no va a recibir ni un centavo de usted, ni leche, ni papilla, ni nada. El día que le pidan para la leche, para los pamper y le insistan y le insistan para eso, ahí se puede meter, se puede criticar y puede opinar. Siempre y cuando no aporte nada, esa no es su vida. Eso es todo por hoy, mordiditos. Dejen sus comentarios, recuerden suscribirse que ya estamos llegando a 100.000. ¡Valta pojo! Dejen a la campanita y compartan. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Mua!